Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de su super canal fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando de la muerte de Rafael Amaya Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones Nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido No te lo pierdas Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy De Rafael Amaya apenas se tienen datos desde hace más de un año Y ni siquiera actores del Señor de los Cielos saben dónde se encuentran Si bien Amaya reapareció en la séptima temporada de la serie Lo hizo solo para morir y es que su personaje de Aurelio Casillas falleció en el primer episodio El suceso indignó a seguidores de la serie Quienes se quejaron en las redes sociales del destino que tuvo el famoso personaje Uno de los símbolos de la producción de Telemundo Pues Amaya no ha hecho publicaciones en Instagram desde hace un año y medio Y en contadas ocasiones ha reaparecido en la red social Pero en imágenes que no son recientes Así que no se sabe exactamente cómo luce el actor ahora La actriz Fernanda Castillo Quien interpretara a Mónica Robles en la serie Reaccionó al deceso de su Aurelio Casillas En un mensaje que decía Vamos a hacer un fiestón en el infierno Como en los buenos tiempos Sin embargo, la actriz no sabe de cómo se encuentra Amaya Ya lo he dicho muchas veces Yo no tengo contacto con Rafael hace muchos años Yo no trabajo en la serie Entonces, pues, entiéndenme Que no tengo información Dijo a los medios de comunicación en julio del año pasado Pues quien tampoco tiene información sobre Amaya Son Isabel Castillo y Matías Novoa Quien entró a protagonizar la serie Cuando el personaje de los Casillas fue puesto en coma A través de la cuenta oficial de Instagram de la serie Hicieron una transmisión en vivo Donde respondieron algunas preguntas de sus seguidores Pues en lo que ellos respondieron No hubiéramos querido que se hubiera muerto Aurelio Pero son cosas que pasan Dijo Castillo sobre la muerte del personaje Mientras que Novoa señaló Que Aurelio falleció Porque sí, porque la historia lo contaba así En lo que uno de los usuarios Le preguntó a ellos ¿Saben algo de Rafael Amaya? Y Novoa se apresuró a responder La verdad, muchachos, es que no sabemos nada E Isabel agregó Pero le deseamos lo mejor En febrero del año pasado Una revista mexicana Aseguró que el actor estaba atravesando Una difícil etapa Marcada por los excesos Ya casi no come Y se le nota muy flaco y demacrado Las drogas y el alcohol Le están haciendo tanto daño Que en ocasiones Empieza a hablar y gritar locuras Y le dan delirios Además Tiene muchos problemas emocionales Sigue perdido en el alcohol Y las drogas Y su vida Se ha salido de control Esto lo dijo una persona Muy cercana al actor Asuntos relacionados Con adicciones Han perseguido desde hace años A Rafael Incluso Se dijo que estuvo hospitalizado Por problemas relacionados Con asuntos de drogas Sin embargo El actor Nunca ha confirmado Tales historias Lo que si declaró En una entrevista Para People en Español Fue que vivió El lado oscuro del éxito No hay manual Que te dice Cómo lidiar con la fama Cómo lidiar Con los ratings La adulación Cómo hacerle Esto contestó El actor Rafael Amaya En la entrevista Su ausencia en la serie De inmediato generó dudas Y diversas versiones A su alrededor Se decía Que tenía problemas de salud Y que no había llegado A un arreglo económico Con la cadena Telemundo Para continuar Como protagonista De la serie Que le dio la fama Pues si bien Ninguna de esas versiones Nunca fue confirmada Lo cierto es Que Amaya No ha tenido participación pública Desde hace Más de un año y medio Tampoco ha ofrecido Alguna entrevista Por lo que su paradero Y estado Siguen siendo Un misterio Hasta aquí Nuestro video Del día de hoy No olvides suscribirte Activar la campana De notificaciones Dejarnos tus likes Y tus comentarios Si te gustó Este super video Feliz año 2021 Y hasta la próxima Amigos ¡Gracias!